Los dos planes de justicia que visitamos, uno el del pueblo Seri y el otro el del pueblo Yaqui. Ahí acordamos darle continuidad a los dos. Son proyectos muy importantes, no solamente por ser pueblos originarios, sino porque son pueblos, particularmente el pueblo Yaqui, que es de los pueblos que mayor represión, manipulación, explotación, esclavismo vivieron. Los pueblos originarios del norte se consideraban como pueblos bárbaros y el interés de quitarles las tierras y el agua. Y ahora son casi 45 mil hectáreas que se regresaron de tierra y además el acueducto que se está haciendo para poder dotar del distrito de riego que va a permitir el desarrollo agrícola del pueblo Yaqui. Hubo algo muy interesante. Por primera vez, una mujer entra a una enramada de los gobernadores del pueblo Yaqui. Son ocho gobernadores, que es la organización que ellos tienen. La primera vez que le dan el bastón de mando a una mujer y particularmente que una mujer entra a una reunión en donde siempre había habido hombres. La organización, quien asistió, la organización física, pues son los gobernadores más las autoridades tradicionales, que son varios hombres que se colocan en un rectángulo. En el centro estaba el presidente de la República, el secretario de Marina, el gobernador y su servidora. Y después las mujeres se quedan atrás, en la parte de atrás de la enramada. Entonces fue muy simbólico en muchos sentidos, porque pues es la entrega al pueblo Yaqui de lo que históricamente les fue despojado y al mismo tiempo el que por primera vez una mujer sea reconocida por el pueblo Yaqui. Y pues no solamente lo que soy, presidenta virtualmente electa de nuestro país, sino la aceptación del pueblo Yaqui a una mujer. Entonces fue algo realmente muy hermoso, muy simbólico. Y hemos estado pues trabajando también en los planes de justicia. Vamos a continuar con todos los planes de justicia, todos los pueblos originarios. Y lo que ya mencioné también.